Bueno, de aquí voy saliendo del trabajo de mi esposo, hacia mi casa. Voy a enseñarle un poquito de hayalía. Mucho tráfico aquí. Mucho tráfico aquí. No se puede apreciar mucho, pero esta cosa que tengo aquí, para aguantar el teléfono no lo puedo mover mucho. No se puede apreciar 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 mucho. Por siempre, todo cambió, no llegaste a mí. No quiero ver el carretero, solo quiero mirar para arriba, no. Llegaste a mí. Voy a estar haciendo recetas de cómo hacer pasteles, cómo hacer arroz con dulce, cómo hacer polvorones. De todo un poco que yo sé, cuando esté cocinando. Muchas cosas voy a estar haciendo. Verán los videos pronto. Y, bueno, desea lo que Dios quiera. Y suscríbanse a mi canal. Este, apenas estoy empezando. Quiero divertirme un rato con mis hijos. Que ellos quieren hacer juegos. Diferentes cosas quieren hacer. Porque a ellos les gusta el youtuber. Y, pues, vendrán muchas cosas más. Los videos que estoy tirando es porque los tenía en mi teléfono. Y quería compartirlo con ustedes. Cuando estuve en Puerto Rico en marzo 22, 23. Y cositas que, pues, pudimos grabar poquito porque no pudimos pasear ni nada. Pero, este, les voy a estar enseñando parques aquí, donde vaya, grabar con mis niños. Pero, muchas cosas diferentes. Si Dios lo permite, así será. No se aprecia mucho la, porque me está grabando para solo la carretera. No puedo moverlo. Es una zona escolar. Una escuela ahí, grande. Hermosa. Este, pero, quiero cogerlo, pero no puedo, no puedo, no puedo. Porque estoy manejando. Videos de cantar, las canciones, este, que me falte todo. Diferentes canciones que yo me sé. Voy a estar cantándolas también con mis niños. Ellos van a hacer baile. Te estoy dando pase, hombre. Oh, my God. Esta gente aquí. Le doy pase y se echa para atrás. Es increíble. Oh, my God. Espero que les gusten los videos que vayan subiendo. Y, apóyeme. Dale like. Suscríbesen. Y apriete la campanita para que les lleguen las notificaciones. Regresamos pronto con más videos. Gracias.